... ...aquí en Tadahoga yo creo que es un rincón muy especial... ...dentro de la impresionante ciudad de Santiago de Compostela. No es un hotel convencional en el sentido que... ...hasta el más viajero nos dice que se siente como en casa. Está ubicado en una zona residencial de Santiago de Compostela... ...una zona muy especial en plena naturaleza... ...a orillas del río Sarp. Las flores frescas en todos los rincones... ...el jardín que cuido yo misma... ...todos estos detalles son los que... ...yo creo que hacen a Quinta de Agua diferente. ...la carta tiene unos platos que se basan en la cocina tradicional gallega... ...pero con ciertos matices en cuanto a su elaboración y presentación. Nuestro hotel es un rincón de sensaciones... ...donde la gente puede perderse, puede perder la noción del tiempo... ...y donde puede aprender a eso que es no hacer nada. Yo creo que el broche de oro es el spa. Darse un baño bajo las estrellas, bajo la lluvia, bajo el sol... ...por los ventanoles que hay en la zona de piscinas es una maravilla. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!